Esto es un borracho que entra a un bar y dice Camarero, camarero, que si tienes tabaco El camarero va y le dice ¿Tabaco? Sí, en la máquina Este es un paciente que va al doctor y dice Doctor, confundo los colores con los números Y el doctor le dice Vaya marrón El paciente a lo que contesta Por el culo de la hincón Estos son dos amigos que se ven Y uno le dice al otro Oye, ¿sabes que mi madre el otro día se cayó por el balcón Y ahora está en el cielo? Y el amigo le responde Pues sí que rebota tu vieja ¿Por qué los funcionarios son ateos? Porque creen que después no puede haber una vida mejor ¿Qué le dice un pato a otro pato cuando van en carrera? Vamos, empatados ¿En qué se parece un actor a un camión? En que el actor hace teatro y el camión teatro pella ¿Qué le dice una gallina deprimida a otra gallina deprimida? Necesito apoyo ¿Cuál es el colmo de una farmacia? Que la cierren porque no hay remedio ¿Cuál es el animal más fiero de la selva? El león Bueno, no Él lo pintan Porque no es tan fiero el león Como lo pintan Una mujer le pregunta a su marido Cariño, dime algo con amor A lo que el marido le responde Amorfa Bueno, y si te ha gustado el vídeo Suscríbete Dale a like Comparte Y comenta Si no Pues ya sabes El ninja Irá por ti ¿Cuál es el animal más fiero? ¿Cuál es el animal más fiero? ¿Cuál es el animal más fiero? Gracias.